La parte ofensiva y defensiva, porque es un equipo que cuando tiene que atacar pone todo su bloque en fase ofensiva y cuando tiene que defender igual, es un equipo que está haciendo las dos tareas de la mejor manera. Aquí vendrá el cobro, Freddy y Néstorosa, centro al área, ¡cabezazo! ¡Tutu! ¡Gol! ¡Gol! ¡Siempre tú! ¡Siempre Tutu! ¡Gol! ¡De la banda! ¡Del tiburón! ¡Del pulmón de Barranquilla! ¡De Junior! ¡Apareció! ¡Sí! ¡Es que no hay nadie como tú! ¡Es que no hay nadie como Tutu! ¡No hay nadie como Tutu! ¡Tutunendo Valencia! ¡Hace rato lo merecía Junior! ¡Y apareció el primer reggaetón de la noche! ¡Tutunendo! ¡Para ti Andrea! ¡Que era tuya señores! ¡Contra el piso Tutu! ¡Y adentro! ¡Ahora Junior tiene uno! ¡Santa Fe cero! ¡En la pantalla de Winsport más! ¡Campo Elías! ¡El bombardero! ¡Lo analizaron! Sería irrespetuoso que yo trate de analizar una acción donde Tutunendo casi que ni salta sobre dos jugadores, sobre dos defensores de Santa Fe teniendo aquí a Iván René. Analícela que esta es toda suya. Primero le gana a un jugador tan alto como lo es Aja y a Wilfrido de la Rosa que son los dos que están marcándolo. No salta. Hombre, no cabecea como cabecea. Chufado y se conectan todos con él. El balón que viene arriba va saltando y ganando Fuentes desde atrás. Haidar y vuelve la banda. Arranca el tiburón que tiene la vaca. ¡Y llegó de gozada! ¡Ay, no! ¡Ay, agarrame! ¡Venganme aquí que me va a dar algo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Me va a dar algo en serio! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo no! ¡Recontra super hiper mega golazo de la banda del tiburón de Junior de Barranquilla! ¡Apareció Nelson! ¡De Osa sacó un zapatazo al ángulo espectacular! ¡Notable para romper la garganta de los hinchas de Junior! ¡Y terminar de romper la del relator! ¡Señores! ¡Espectacular! ¡Es una joya! ¡Difícil sacarle el gol de la fecha! ¡De Osa dice que Junior toma la ventaja! ¡Qué golazo por los clavos de Cristo! ¡Hay música en Barranquilla! ¡El tiburón se pone de moda! ¡Tarararán! 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 ¡Tararán! Junior 2 recontra golazo de De Osa Santa Fe 0 y Luis Formadas En 4 minutos Baca termina interviniendo en 3 opciones ofensivas de Junior Él es el que termina tomando la pelota y dándole el pase al jugador De Osa De Osa en sus caras